¡Hola! En julio estuve unos días en Valencia. ¿Y qué fui a hacer a Valencia? Bueno, pues fui a Valencia para participar en el Encuentro de Didáctica y Emprendimiento de Profe DL. ¿Y eso qué es? ¿Ese nombre tan largo eso qué es? Pues es un evento para profesores de español de todo el mundo. Es eso, un evento en el que durante varios días hay charlas en las que se habla de muchos temas relacionados con la enseñanza del español y también pues con el hecho de tener tu propio negocio en la enseñanza de idiomas, ¿no? Como lo tengo yo, que sabéis que yo no tengo un jefe, no tengo una jefa, mi jefa soy yo. Y español con guada soy yo, yo lo hago todo, ¿vale? Desde dar clase a preparar los vídeos aquí en YouTube, editar, preparar las facturas a mis estudiantes, organizar el club... Todo soy yo, ¿vale? Y la verdad es que me llamó la atención que aunque éramos casi todos de países diferentes, teníamos edades diferentes, vivíamos en lugares distintos, la mayoría teníamos muchas cosas en común. Y me acuerdo que pensé, mira, todas estas personas usando su tiempo de vacaciones, ¿vale? Porque es que eran días de vacaciones, sin clases, ¿vale? Muchos son profes que trabajan en escuelas, en institutos, ¿no? Y están aprovechando las vacaciones para seguir mejorando en su trabajo, para seguir aprendiendo y no sé qué. Y parecía que todo el mundo se lo estaba pasando fenomenal y todo, ¿no? Pues eso me gustó mucho, ¿no? Porque vi mucho entusiasmo y mucha motivación. Y entonces se me ocurrió preguntarles qué es lo que más les gusta de su trabajo. Y encontré algunas compañeras de aquí de YouTube, que seguro que conocéis ya, y les hice esta pregunta. Así que vamos a escuchar qué contestaron para aprender un poco de español y para escuchar un poco de español natural. A ver qué dijeron. María, tú eres profe de español también, ¿no? Correcto, profe de español para intermedios y avanzados. ¿Dónde? Para quien no lo sepa, porque aquí muchos ya lo saben. Bueno, pues aparte de YouTube, mariaspanol.com. Ahí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo, lo que más te gusta de ser profe? Pues aparte de la flexibilidad que tiene trabajar online y eso, pues es que lo de estar hablando con gente de aquí y de allá, que te cuentan curiosidades de su cultura, de una parte que tú no conoces del mundo, eso es una gozada. Es verdad que las profes somos todas un poco cotorras, habladoras. Gracias. Yo amo mucho. Sí, sí, gracias. Hola. Hola. ¿Tú eres? Mrs. A, soy profe de inglés. Y Mrs. A, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues los alumnos, luego el compañerismo entre los profes. Me encantan todos, me encanta mi trabajo, los materiales. Me gusta todo de la profesión. ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Por accidente y luego caí en ello, me formé muchísimo porque eso es fundamental y ahora estoy viviendo el tiempo más feliz de mi vida. ¡Qué guay! Me alegro. ¡Gracias! Bueno, Ana, entonces tú eres profe de español, ¿no? Sí, yo soy profe de español, como tú. ¿Cómo? Tengo mi propia escuela y doy clases online y un par de veces al año hago también programas de inmersión lingüística. Vale, viaje, bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues lo que más me gusta de trabajo es difícil, te digo, porque me gustan muchas cosas. Pero que me permite ir muy arriba, también puedo conocer a gente genial, como tú, a mis alumnos y que puedo conectar culturas y eso me encanta. Y practicar idiomas también porque al final sigue investigando y conoce gente. Muy bien. Gracias. A ti. Como ves, casi todas han dicho lo mismo, ¿no? A las profes nos gusta mucho el contacto con los estudiantes. Y la verdad es que esta es una pregunta que me gusta mucho hacerle a los demás. Así que ahora, si quieres practicar un poco de español, cuéntame en los comentarios a ti qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Y bueno, si no te gusta tu trabajo, explícame por qué no te gusta. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!